Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol. Les contamos lo que está sucediendo. Concluyó el drama para 250 indígenas que permanecieron tres días a la deriva en el río Guaviare. El planchón que utilizaron para salir de sus tierras inundadas presentó una falla mecánica. La Armada logró el asombroso rescate. Estas imágenes fueron grabadas en la vereda de Puerto Arturo, en el sur del Guaviare, donde fue llevado el planchón que durante tres días sirvió de refugio a 250 indígenas que tuvieron que salir de sus tierras por el invierno. A las dos de la mañana empezó a subirse agua y cuando levantamos las cinco ya está agua, ya está en la casa, en todas partes. Aldemar Patiño, profesor de la ENIA Guayabero, explicó que salieron desesperados del municipio de Puerto Concordia, en el Meta, buscando un sitio seco para vivir, pero el motor del planchón no resistió el peso y se fundió. Dormimos tres días con esa lancha y a las seis de la tarde nos llegaron, gracias a Dios, a la infantería marina. Sobrevivieron de lo poco que lograron subir al planchón. Llegaron a tierra firme sin nada. La situación está muy grave acá y entonces ellos pueden ayudar a la limitación y algunos de la historia, de algunos niños están como calzados y estamos en chanclas o zapatos. Permanecerán en Cambuches, en la parte alta de la vereda Puerto Arturo de San José de Guaviare, mientras se define qué pasará con ellos. Hicimos unos acuerdos con ellos para ayudarles con algunos kits de alimentación, de higiene, lo que tiene que ver con la vivienda. Entre los 250 indígenas rescatados hay 160 niños que por fortuna ya están fuera de peligro. La policía busca a los ladrones que llegaron anoche hasta el reconocido restaurante San Isidro, ubicado en el Cerro de Monserrato, en Bogotá, y se llevaron el dinero y las pertenencias de clientes y empleados. Los delincuentes huyeron caminando del lugar. Según Fernando Torres, gerente del restaurante Casa San Isidro, los delincuentes subieron al cerro por una de las entradas peatonales y hacia las 10 de la noche atacaron a los vigilantes del lugar. También despojaron de sus pertenencias a algunos clientes que salían a tomar el teleférico. Interceptaron o amordazaron a cada uno del servicio de seguridad nuestro. Fueron, suponemos, cogiéndolos uno a uno. Al percatarse de la situación, los empleados resguardaron a otros clientes en la cocina del restaurante. Los sujetos entraron y se llevaron lo que encontraron, celulares, bolsos, documentos de extranjeros y dinero. Algunas señoras en el momento en que evacuaron hacia la cocina, dejaron las carteras en los asientos. Entonces, ellas fueron realmente las más damnificadas. Los vendedores del Cerro de Monserrato piden un refuerzo policial, pues además del cierre del sendero peatonal, ahora la inseguridad se está llevando a los visitantes. A veces los mandan, a veces los retiran, entonces no es lo suficiente para la seguridad acá del Cerro. El general Francisco Patiño, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, dijo que la institución está en la búsqueda de los ocho delincuentes y que al parecer son menores de edad. Parece que ingresan unos menores de edad, según las primeras informaciones que tenemos por la parte de atrás del Cerro. Hay un sistema de alarma que tiene conectado el restaurante con la policía de la estación, y en el cuadrante de este sector de la capital. El restaurante responderá a los clientes por sus pertenencias. Y en otro frente de búsqueda, las autoridades tratan de encontrar pistas de un grupo de asaltantes que anoche llegó hasta un colegio en el sur de Bogotá. Después de amarrar al vigilante, los ladrones se llevaron televisores, computadores y otros elementos que eran usados para la educación de los niños. Los delincuentes ingresaron hacia las nueve de la noche, y con sus armas intimidaron a la única vigilante que se encontraba en el interior del colegio distrital, ubicado en el sur de Bogotá. El informe es sencillamente que fue amordazada, que fue llevada a la parte de atrás, y obviamente pues la forzaron para que estuviera o permaneciera callada durante el momento, que me informa el jefe de seguridad, fue durante una hora aproximadamente. José Ignacio Saavedra, coordinador del colegio, explicó que los delincuentes aprovecharon el ingreso de varios alumnos al sitio durante una actividad extraacadémica que se realizaba. Cuando terminaron varios infiltrados, se quedaron escondidos en el interior del plantel. Hay algunos estudiantes que hacen algunas actividades complementarias después de las 6 y 30, y es muy factible que ayer los alumnos estuvieran desarrollando precisamente estas actividades. Los elementos avaluados en más de 10 millones de pesos hurtados por los delincuentes, en este momento afectan el sistema educativo de este colegio aquí en el sur de Bogotá. Se llevaron aquí unos televisores, unos LCD, se llevaron unos equipos, quitaron el botón de pánico de la guardia, un teléfono celular probablemente. Por su parte la policía aseguró que ya iniciaron la búsqueda de los hombres que participaron en este asalto. Y en un hecho inédito, un CAI que está destinado a la protección de los ciudadanos debió ser reforzado con tanquetas y policías, después de ser atacado por más de 30 personas en el barrio El Paraíso del Sur de Bogotá. El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Francisco Patiño, confirmó que el ataque fue una retaliación contra los uniformados por los recientes golpes a las bandas criminales del sector. Durante el ataque los policías se refugiaron dentro del CAI hasta que llegó el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios. El hecho está relacionado al parecer con la muerte de un presunto delincuente en enfrentamientos con la policía. Un sacerdote en Santa Marta estuvo a punto de ser linchado porque se negó a bautizar a un niño que había fallecido horas antes. La policía tuvo que intervenir cuando los familiares del pequeño lo agredieron. Los hechos se registraron en el cementerio San Miguel, situado en la zona centro de Santa Marta. ¡Lo humillen! ¡Lo humillen! La supuesta causa de la agresión, según testigos, fue la negativa del sacerdote del Campo Santo de bautizar el cuerpo de un niño de 18 meses que murió electrocutado. Pero al momento de fallecer, no había recibido este sacramento. No le dio la bendición, no le echó el agua bendita a ese niño. Una hora estuvimos allá para sepultar a ese niño. Fahí Yacup, párroco de la iglesia, dijo que el padre del menor no permitió que se terminaran la misa y el rito de la exequia. El tipo estaba como enloquecido y quiso exigirme que yo bautizara a su hijo muerto y eso la iglesia no lo contempla, por lo tanto, yo no lo hice. Manifestó que en las afueras del cementerio la rápida intervención de la policía evitó que lo lincharan. Cuando iba saliendo a la puerta del cementerio encontré a la familia como con intención de lincharme, pero bueno, la policía llegó a tiempo y algunos amigos que estaban en misa me protegieron. Luego del incidente, el menor fue sepultado por sus familiares y amigos aquí, en el cementerio central. En Santa Marta, Luis Oñate Gámez, Noticias Caracol. Hace pocos minutos se presentó un aparatoso accidente en el noroccidente de Bogotá cuando un empresario que admitió haber tomado licor anoche perdió el control de su vehículo y embistió a otro carro. El automóvil estrellado terminó en la ciclorruta por donde a esa hora circulaban varios deportistas. Hacia las 11 de la mañana, cuando Mary Rojas intentaba pasar la glorieta de la calle 63 con 50, ese vehículo que conducía el empresario Gustavo Torres la embistió y la expulsó contra el Museo de los Niños. El carro salió como loco y hubiera seguido para el parque si no está mi hermana ahí, mi hermana lo detuvo. De un momento a otro se me atravesó y se subió al separador que vemos allá y la señora del carro estaba parqueada aquí esperando a que lógicamente le dieran vía. Cuando el muchacho seguramente se quedó dormido y la cogió aquí de frente y la mandó aquí contra el separador. El hombre que resultó lesionado al parecer se habría quedado dormido luego de haber pasado una noche de tragos según lo confirmó él mismo. ¿En algún momento de pronto usted estuvo tomando anoche o está amanecido? No, estuve tomando anoche sí, pero no estoy... en estado de embriaguez no estoy. ¿Venía a alta velocidad? A poca velocidad venía yo. Perfecto, pero todavía tiene tufo, ¿por qué? Eso es normal, cuando uno duerme se levanta, tiene tufo. El impacto fue tan fuerte que el vehículo en el que se transportaba la mujer fue expulsado hacia esta ciclorruta donde a esa hora varios deportistas se movilizaban. Milagrosamente, ninguno resultó lesionado. Desde el occidente de Bogotá, Marcela Ulloa, en Noticias Caracol. Y otro aparatoso accidente se presentó en la madrugada en el norte de Bogotá y de nuevo el protagonista fue un conductor que reconoció que había consumido licor. El hombre que al parecer se le pasó un semáforo en rojo se estrelló contra una camioneta que se volcó en la calle 131 con avenida 19 y luego intentó huir del sitio a pie aunque la policía lo evitó. Según los paramédicos que atendieron el caso el herido más grave fue uno de los ocupantes de la camioneta quien resultó golpeado en una de sus piernas. El INPEC descartó hoy que Luis Alfredo Garavito el mayor asesino de niños en el mundo quede libre pronto porque aún tiene 111 procesos pendientes y 25 investigaciones en su contra. El director del INPEC, general Gustavo Ricaurte aseguró que el violador en serie, Luis Alfredo Garavito no recuperará su libertad en el corto plazo. Hecha las cuentas realmente así en blanco y negro le quedan faltando 9 años, 11 meses sin embargo tiene todavía 111 procesos que ya terminaron en condena que falta hacer el segundo paquete de las condenas. Con este panorama jurídico, este hombre acusado por 168 violaciones y asesinatos de menores estará tiempo tras las rejas. La Fiscalía General de la Nación tiene más de 25 investigaciones pendientes del señor Garavito. No podríamos decir que podría quedar en libertad sino dentro de unos 25, 30, 40 años aproximadamente. Además, frente a posibles crímenes cometidos en Ecuador advirtió. Posiblemente hayan algunos procesos abiertos en la República del Ecuador y seguramente en ese cumplimiento de esos convenios internacionales pues obviamente la Fiscalía General de la Nación colombiana mirará con sus homólogos ecuatorianos qué procesos cursan contra este señor contra el interno Garavito. Hoy Garavito está en celda aparte y solo se le permite el estudio. Durante 5 horas la vía Panamericana entre Popayán y Pasto estuvo cerrada por un ataque guerrillero. A la altura del municipio de Timbío hombres armados incendiaron dos camiones luego de intimidar a los conductores y de disparar en el lugar. El conductor de una ambulancia que trasladaba a un enfermo tuvo que arriesgarse a pasar junto a las llamas de los vehículos para llegar hasta Cali. En el sitio los guerrilleros abandonaron una bandera del ELN. El tránsito a esta hora es normal y la vía permanece vigilada por el ejército y la policía. Cinco personas heridas entre ellas dos niños dejó la explosión de una granada en Tuluá que fue lanzada contra una caseta donde vivía una familia. En directo Eduardo Manzano se encuentra en este municipio del Valle del Cauca. ¿Cuál es el estado de los heridos? Eduardo, buenas tardes. Mabel, buenas tardes. Pues hay una niña de cinco años que resultó herida en este atentado terrorista que se encuentra en delicado estado en el Hospital Universitario del Valle en la ciudad de Cali. Ella tuvo heridas graves en su cráneo. Tuvo que ser intervenida hacia la una y media de la mañana por los médicos de este centro asistencial y está en recuperación en este momento. Ya la evolución depende de ella porque los médicos dicen haber hecho lo que pudieron para salvarle la vida. Un hermano de ella de cuatro años se encuentra aquí en el municipio de Tuluá en un centro asistencial también en delicado estado y los adultos uno de los cuales ya fue dado de alta pues fueron atendidos también en la ciudad de Tuluá en el centro del Valle. El atentado ocurrió hacia las once y media de la noche cuando sujetos en moto lanzaron una granada contra la caseta comunal donde habitaba esta familia. Los habitantes del sector se asustaron por la explosión. Dicen que ellos habían solicitado a la Secretaría de Gobierno que sacaran a esta familia de allí porque fue ocupado el inmueble de manera ilegal y no han recibido ninguna respuesta. Noticias Caracol también trató de hablar con las autoridades administrativas pero no se pronunciaron sobre este tema. En este momento las autoridades investigan las causas de este atentado terrorista que dejó cinco personas heridas. En Tuluá Valle Eduardo Manzano Noticias Caracol Gracias Eduardo. El ejército frustró una oleada a terrorista de las FARC en Caquetá al descubrir tres caletas con explosivos y miles de cartuchos de fusil. Un derrillero que custodiaba el sitio donde estaba el arsenal resultó herido. Hoy se reencontró con su mamá después de seis años. Las caletas con explosivos y munición fueron localizadas en una vereda de Cartagena del Chayrán en el Caquetá solo en cordón detonante el ejército localizó 91 rollos de 300 metros cada uno. Si se unieran las puntas del cordón se tendría suficiente explosivo para trazar una línea recta desde el centro de Bogotá hasta el municipio de Chía. Fueron halladas tres caletas las cuales contenían en su interior 27.300 metros de cordón detonante 23.080 cartuchos de diferentes calibres 15 libras de pentolita y 22 uniformes verdes. Al parecer los explosivos iban a ser usados en atentados terroristas para alterar el proceso electoral que se avecina. Estos elementos iban a ser empleados para intentar contra la población civil. Un guerrillero que estaba en el sitio de la caleta y resultó herido fue llevado a Florencia. Allí se encontró con su mamá después de seis años. Después de los seis años me doy cuenta que él me avisaron que él se encontraba en el hospital y durante esos años yo no sabía nada de él. Una vez se ha dado de alta el insurgente tendrá que responder por el delito de rebelión. Vamos en directo en este momento a la Armada Nacional con Carlos Eduardo Barragán Rosso que nos tiene un reporte con la noticia que iniciamos esta emisión del encuentro de 250 indígenas. Carlos ¿qué nos puede decir? Carlos ya habla Señor almirante Garceli nos acompaña usted a esta hora del mediodía ¿cómo se logró el rescate de estas personas y cómo se enteran ustedes que estos indígenas estaban prácticamente desaparecidos en el río? Estos indígenas son de la comunidad de Puerto Cacao en el río Guaviare la zona se inundó y los expulsó digamos de esa área ellos se comunicaron con la inspectora de policía de Puerto Concordia quien les envió inicialmente un planchón para que los pudiera rescatar para que pudieran salir del área son 140 niños 110 adultos pero ese planchón quedó a la deriva entonces lograron una comunicación con la Móvil 7 con la Brigada Móvil 7 que pertenece a la Fuerza de Tarea Conjunta Omega que a su vez llamó al Batallón Número 100 de Infantería de Marina que movió los elementos de combate fuvial y en este momento debemos decir que están en Puerto Arturo rescatados totalmente están sin sin problemas de salud y ya Gobernación Alcaldía y Cruz Roja están pensando en la reubicación de estos indígenas en una parte alta cerca de Puerto Arturo todos sanos y salvos gracias a Dios todos sanos y salvos 140 niños 110 adultos de la comunidad indígena de Puerto Cacao y la parte mecánica esto de llevarlos hasta una parte a salvo como se hizo señora Miranda se hizo utilizando los elementos de combate fluvial del Batallón de Infantería Marina número 100 que tiene su puesto de mando en San José de Guaviare es el comandante de las fuerzas militares el almirante Edgar Celilla esta buena noticia para los colombianos sanos y salvos rescatados por la Armada Nacional estos indígenas en zona del Guaviare Carlos Barragán Rosa Noticias Caracol sin duda una buena noticia Carlos muchas gracias el presidente Juan Manuel Santos se reunió hoy con 3 mil madres comunitarias en Cali para explicar los beneficios del plan de desarrollo Andrea Holguín en directo que anuncios hizo el mandatario muy buenos días Juan pues el mandatario hizo unos anuncios bastante importantes para las madres comunitarias ellas agradecieron que hubiera venido a este sitio al orquideorama en Cali para escucharlas además porque dentro de todos los beneficios que el presidente Juan Manuel Santos aseguró pues que beneficios económicos por 154 mil millones de pesos aportes al fondo de solidaridad pensional para 650 madres comunitarias que no cotizan también unos aportes a las cajas de compensación familiar para que ellas puedan acceder a muchísimos servicios y la construcción de más de 100 jardines por parte del ICBF y otros convenios para construir más también aseguró que serán considerados aquellos hogares en donde funcionan los jardines infantiles considerarlos como estrato 1 pues para que las personas no tengan que pagar unas altas tarifas en servicios públicos y entre el 2011 y el 2014 aseguró que se deben formar 50 mil madres comunitarias en atención integral a la primera infancia dentro del evento rápido que estuvo dentro del evento que estuvo rápidamente el presidente Juan Manuel Santos también se firmó un convenio con el ICBF y la alcaldía de la ciudad de Cali para la construcción de un jardín social el presidente Juan Manuel Santos estará un día más en la capital Vallecaucana en donde también presidirá un consejo de seguridad para analizar la situación que se vive en Cali desde la ciudad de Cali Andrea Holguín Noticias Caracol Andrea buen día dos policías resultaron gravemente heridos hoy en Tumaco Nariño por causa de un atentado terrorista el artefacto estalló cuando los uniformados se movilizaban en una motocicleta por un sector del suroccidente los patrulleros fueron trasladados al hospital San Andrés de la misma localidad pero dada la gravedad de sus heridas son llevados a esta hora a Bogotá según el parte médico los uniformados presentan fracturas múltiples y trauma cráneo encefálico 10 días después de la avalancha que destruyó un puente en el sector de pescadero en Santander hoy entró en servicio un puente metálico que soluciona temporalmente el problema vial entre Bucaramanga y Bogotá Oscar Gerardo Hernández se encuentra en ese momento en el sitio y cuál es el panorama a esta hora Hola muy buenas tardes pues el tránsito en estos momentos en la vía entre Bucaramanga y Bogotá aquí en el sector de pescadero es completamente normal pero déjenme aclararles una cosa a los viajeros usuarios de la vía mire por este paso provisional que se construyó tienen que transitar los vehículos que vienen Bucaramanga Bogotá el puente será utilizado por las personas que vayan a hacer uso de la vía Bogotá Bucaramanga a esta hora nos acompaña el general Rodolfo Palomino general muy buenas tardes y queda alguna restricción en este punto del departamento lo único que queremos es recomendarle a los transportadores a los conductores que solamente un vehículo de carga a la vez este puente metálico tiene una capacidad portante de 50 toneladas y queremos que el terraplén igualmente se siga utilizando para poder rehabilitar completamente la movilidad aun cuando sea con una precaución de no tener sobre ninguno de los dos escenarios el terraplén o el puente más de un vehículo de carga a la vez la reapertura de la vía se hace luego de 10 días de que el puente quebrada seca aquí en este punto de pescadero fuera derribado luego de una avalancha esta es toda la información en la vía Bucaramanga Bogotá Oscar Gerardo Hernández Noticias Caracol gracias Oscar Gerardo la procuraduría inició investigación disciplinaria contra los ex directores del instituto de desarrollo urbano IDU Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez por el llamado carrusel de la contratación al proceso también fueron vinculados ocho funcionarios de la entidad quienes serán escuchados en versión libre las irregularidades que se investigan son las mismas por las que el procurador Alejandro Ordóñez destituyó en febrero pasado al contralor de Bogotá Miguel Ángel Morales Russi y al excongresista Germán Olano